El único deporte por el que un mexicano siente tanta pasión como por el fútbol es la lucha libre. Y aunque para algunos es más un show que un deporte, para los mexicanos es todo un arte con más de 150 años de historia. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el top 10 de los mejores luchadores mexicanos. Número 10. Cabernario Galindo. Agresivo hasta los huesos, Rodolfo Ramírez Galindo conoció las lonas a los 15 años. Y desde sus primeros encuentros ya se podía ver su potencial. Originario del estado de Coahuila y perteneciente a la enorme familia de campesinos del país, encontró en la lucha libre el salvoconducto para comer y sobrevivir. Corría el año 1938 y por aquel entonces el muchacho luchaba bajo un seudónimo. Pero para sus 20 años su nombre ya era conocido por todos y él se había convertido en un campeón nacional semipesado. Sus peleas se caracterizaban por ser salvajes y hasta sangrientas. Entre su legado, este luchador nos dejó la famosa llave conocida como la cavernaria y más de 15 películas. Galindo se mimetizó de manera tan perfecta con su personaje que lo llevó al celuloide. 16 largometrajes en su averno, personificando zombies, extraterrestres, demonios y claro, un hombre de las cavernas. Número 9. Lismar. Un hombre que ha sido campeón mundial. Señoras y señores, el soberano semicompleto. El aplauso para recibir al enorme Lismar. Con 26 años de edad, este luchador, también conocido como el Geniecillo Azul, hizo su debut en 1976. Protegiendo su identidad con una máscara, logró ganar múltiples campeonatos y crear técnicas de vuelo, que aunque ahora son de lo más común, en los 70 eran innovadoras. Se nos adelantó en el camino el Geniecillo Azul. Hago referencia a Lismar, uno de los grandes luchadores que ha tenido nuestro país, originario de Oaxaca. Falleció a los 66 años, aparentemente por un paro cardíaco. Hasta la fecha, y a pesar de haber fallecido, su identidad es desconocida. Y para los amantes del deporte, es mejor así, ya que de tantas veces que apostó su máscara, nunca la perdió. Pero vaya manera de impactar sobre el pecho de Daniel. Número 8. Tinieblas. Yo hice mi debut en la Arena Coliseo el 20 de agosto de 1971, de pareja con Doris Dixon y Black Shadow. Uno de los luchadores más conocidos hasta en Japón es Tinieblas. Un personaje que aunque en la lona tiene un aire bastante misterioso, en la vida real conocemos hasta su nombre. A lo largo de su carrera participó en películas y tiene hasta su serie de cómics, Tinieblas, El Hijo de la Noche. Sus técnicas y trayectoria son tan memorables que aún sigue luchando a sus 75 años de edad. Pero lamentablemente, sin su leal compañero Aluche, el duende maya que lo acompañó en muchísimas de sus aventuras. Número 7. Huracán Ramírez. Ahora sí voy a saber de una vez por todas, quién es el famoso Huracán Ramírez. Después de la fama en la arena, venían los contratos para hacer películas. O al menos, eso era lo común hasta que llegó el Huracán Ramírez. En época al lado del Santo y Blue Demon, entre otras luminarias, Huracán Ramírez tenía la lucha en las venas. Siendo el menor de cuatro hermanos, siguió el ejemplo de los mayores y a los 15 años de edad debuta como el buitre blanco. Este personaje primero tuvo éxito en pantalla y su fama fue tanta que entonces comenzó a luchar en el ring junto a los grandes. Este luchador fue el primero en tener cuatro cinturones de campeonatos al mismo tiempo. A pesar de su muerte, su historia sigue viva, haciendo honor a la frase que dice que las leyendas nunca mueren. Número 6. Atlantis. Con muchísimas máscaras bajo el brazo, este luchador es un adversario de cuidado. Kung Fu, Mano Negra, Villano III, Último Guerrero y La Sombra son solo parte del currículum inmaculado que elevó a Atlantis al pedestal de ídolo. Su máscara es una de las más cotizadas y su identidad uno de los más grandes secretos del pancracio, ya que todo aquel que se ha animado a retarlo ha salido perdiendo. Conocido por muchos como el ídolo de los niños, este gladiador se ha enfrentado con luchadores nacionales e internacionales, dándoles una probadita de sus movimientos característicos como la Atlántida y la Quebradora en todo lo alto. El legado del príncipe de la Atlántida es tan grande que solo una leyenda como él es capaz de cambiar de bando, triunfar y regresar inmaculado al bando técnico para subir al siguiente nivel. Número 5. Mil Máscaras. ¡Es invencible mil máscaras! Cuando las películas de lucha libre estaban en su máximo apogeo, los estudios estaban en busca de un protagonista que supiera moverse en la arena, y entonces encontraron a este luchador. Considerado hoy como un personaje de culto, Mil Máscaras realizó a lo largo de su carrera 17 películas, una de ellas siendo la icónica Las Momias de Guanajuato. En las luchas tampoco le fue nada mal, ya que tiene miles de seguidores en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Japón, lugares en donde hasta ahora hace giras. Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. Número 4. El Perro Aguayo. ¡Rabioso! ¡Incontrolable! ¡El hombre de las sorpresas rudas! ¡Perro Aguayo! ¿Cómo olvidar la lanza zacatecana que ponía a temblar a sus contrincantes? Antes de ser luchador, Pedro Aguayo pasó por múltiples oficios. Fue panadero, zapatero, futbolista y hasta boxeador antes de encontrar su verdadera pasión. Su arduo trabajo y la invención de nuevas técnicas de lucha lo llevaron a convertirse en una verdadera leyenda de la lucha libre y a llevarse a innumerables campeonatos. El can de Nochistlán murió en julio del 2019 de causas naturales, cuatro años después de que su hijo, el hijo del Perro Aguayo, muriera en el ring debido a un impacto en el cuello a sus escasos 35 años. El Perro Aguayo jamás se hará para atrás, porque soy un mexicano de cepa, de la raza de bronce que todavía hay. Número 3. El Rayo de Jalisco. No importa si es llamado el Mister Misterioso, el Águila Negra o simplemente el Rayo, este luchador es uno de los grandes. Aguascalientes, en 1960, vio nacer al Rayo. Así, el Rayo a secas, tan genérico como la lucha libre, pero tan infinito como la variedad de llaves. En 1963 fue nombrado el mejor luchador y a lo largo de su carrera logró desenmascarar a muchos de sus contrincantes. Sin embargo, hacia finales de su trayectoria perdió su máscara a manos de su compañero de peleas Blue Demon, quien salió de su retiro únicamente para ese encuentro máscara contra máscara. Pero sería el Manotas, el Blue Demon, su pareja durante prácticamente toda su carrera, el encargado de poner fin al enigma y mostrarnos al hombre detrás de la máscara engalanada con un Rayo plateado. Como las verdaderas leyendas del Pancracio, el Rayo también hizo apariciones en películas que hoy en día son un tesoro para sus fans. Número 2. Blue Demon Blue Demon debutó en septiembre de 1948 en la antigua Arena México contra Ciclón Veloz. Dos años después, cuando ya había cumplido los 28 años, el luchador abandonó definitivamente su trabajo en ferrocarriles y Blue Demon comenzó su leyenda. Si existe un experto para eso de las llaves, las tijeras y el salto invertido, tiene que ser Blue Demon. Su rivalidad con el santo es una leyenda por sí sola, y esta comenzó cuando Blue Demon destronó al santo en 1953 llevándose el título Welter. Su presencia siempre aseguraba un lleno total en la Arena de México. Sin embargo, el cine fue su mejor trampolín a la fama, ya que gracias a sus películas se hizo popular en el resto de América, Europa y en países asiáticos como Japón y Corea. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo queremos recordarte, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Y ahora sí, veamos el puesto número 1, pero no sin antes presentar estas menciones honoríficas. ¡Ellos son Rey Misterio Junior! ¡Que lo acompaña a su tío, Rey Misterio! Tánico, te lo voy a demostrar y te lo sigo demostrando que soy mejor que tú. El viernes pasado te lo demostré y te gané, y te lo voy a seguir demostrando que el número 1 es octagón, te guste o no te guste. A mi modo de entender, si fueran arregladas, yo quisiera estar siempre en las estrellas, pero a veces ando en la primera, a veces ando en la segunda, a veces ando en la estrella, pero no sé si serán arregladas. Número 1. El Santo. El enmascarado de plata no es solo uno de los íconos más importantes de la cultura mexicana, sino que es, para muchos, el símbolo más representativo del pancracio a nivel mundial. ¡Qué bárbaro! ¡Mucho santo! ¡Eres mi ídolo! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Santo! ¡Santo! ¡Ra, ra, ra! A lo largo de sus 40 años de carrera, esta leyenda pasó de ser luchador a convertirse en un verdadero superhéroe de la cultura mexicana, gracias a sus cómics y sus películas que tuvieron gran éxito, incluso en el Medio Oriente. Con un estilo único para luchar, por su agilidad y versatilidad, el santo se convirtió en el héroe más popular de los años 50. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Déjanos saber en los comentarios y no olvides mirar estos otros videos de WatchMojo Español.